Y en el mar sin despecho llevamos, y en el mar sin despecho llevamos La bandera, bandera triunfa en Perú, la bandera triunfa en Perú Y nos vuelve a partir del ejército ordinámico Trito la historia de aquel íntero en la unza del fuego El honor es de ver y la gloria, conquistar a un épico frío Defendiendo la paz inmortal, como bajas en voz del tabío ¡Den fin, ven y toco a la mal! ¡Den fin, ven y toco a la mal!